Así es, muy buenos días compañeras en los estudios. Carolina Lanza, César Mejía. Hemos estado aproximadamente desde las 5.30 de la mañana aquí en este sector del Huarque, precisamente en la rotonda, lugar que los conductores denuncian, que es donde se genera este pesado tráfico vehicular todos los días. Ustedes mencionaban hace unos momentos que la cola avanza, pero les quiero mencionar que es por momentos, ya que aquí están los elementos de vialidad y transporte realizando su trabajo. Y como Carolina lo mencionaba, es a ellos que también las personas les echan la culpa cuando están en este lugar, porque mencionan que son ellos quienes hacen el tráfico vehicular en este sector. Otras personas también mencionan que se crea esta fila cuando ellos no están en este lugar, cuando falta la presencia. En este momento nosotros observamos que el tráfico vehicular avanza, pero estos vehículos son los que han salido de sus casas desde las 5 de la mañana, de los sectores de Germania, Aldea de Ayahuasire, Cerro de Ula, Tizatío, Alto de la Santa Rosa y también de Reyniel Funes. No son vehículos que acaban de salir de sus viviendas. Y quiero mencionarles que esto empeora según van avanzando las horas. A eso de las 7 de la mañana y 8, esto no avanza. Vamos a conversar aquí con un oficial. Oficial, esto es un problema que todos los días se registra. Tráfico vehicular en este sector, ¿sería el problema la rotonda que está en este sector? Sí, buenos días. Es el problema de la rotonda porque ahí los que vienen tanto del lado de Tegucigalpa como del lado del sur. Por eso tenemos bastantes elementos policiales, tanto en Yahuasire, en lo que es Alto de Santa Rosa y bastantes elementos para congestionar el tráfico que en la mañana es del lado de Salida del Sur hacia Tegucigalpa. Hay personas que mencionan que ustedes mismos son los que crean el congestionamiento vehicular y otros dicen que la falta de la presencia por parte de ustedes en horas de la mañana. Si no estamos en los elementos de la Policía de Tránsito, aquí se haría un cabo. Aquí lo que buscamos nosotros es una respuesta a la ciudadanía de congestionar el tráfico. Bueno, muchas gracias, oficial. Vamos a tratar de conversar con una de las personas que están en este sector. Señor, caballero, a diario un problema el que se registra aquí en este sector, unas largas filas. Sí, esta rotonda ha venido a afectar bastante. Yo pensé que la iban a dejar diferente. Iban a pagar los carros así o por desnivel, por bajo, pero este es un atraso realmente. ¿Usted de qué sector viene? De Santa Clara. ¿Desde qué hora salió de su vivienda? Como media hora. Bueno, muchas gracias, caballero. Bueno, compañero, ya han escuchado ustedes la versión por parte de las autoridades y de igual forma por parte de los conductores que a diario transitan por este sector. La fila avanza en este momento de manera fluida, pero hay ratos en los que completamente el tráfico vehicular aquí se vuelve pues bastante pesado. Y esto es un problema diario. Y como ya han escuchado ustedes las personas, le han echado la culpa a esta rotonda. Sin embargo, también hay otros conductores que mencionan que el problema es en el sector del puente que está más arriba porque ahí hay una falla. Y es en ese lugar donde los vehículos transitan un poco más despacio pues para no arruinar el automotor. Hay presencia de los elementos de vialidad y transporte en este momento a esta hora de la mañana. Y pues como ustedes ven, el tráfico es bastante pesado. Sin embargo, se ha pues movilizado gracias a los elementos de vialidad y transporte que están en este lugar. Compañeros, es lo que les puedo informar a esta hora de la mañana en cámaras de Joseph Hernández. Retorno con ustedes a los estudios principales si no tienen consultas.